Este domingo 23 de junio, en la previa de las festividades de San Juan Bautista, se cumplen estas actividades. Misas a las 10.30 con bendición de cruces, 18.30 y 20 horas. A las 15, rezo de coronilla de Jesús Misericordioso y no venda. A las 21.30, bendición de sirios y encendido de luminarias, tras lo cual dará inicio al festival folclórico. Momentos previos a la medianoche, saludo y bendición de San Juan Bautista, con palabras del padre Goyo Valenzuela, tras lo cual se procederá a la quema de los muñecos, que simbolizan los siete pecados capitales, y el tradicional tata Yehazá, que se realizará en el remozado escenario, que será inaugurado para la ocasión. El lunes 24 de junio, a las 16 horas, se concretará la procesión, con la imagen del santo por las calles del barrio, y posteriormente el arzobispo de Corrientes presidirá la Santa Misa. Ese día habrá oficios religiosos, a las 10 y a las 20 horas.